Oración Católica de la Noche Completas de la Liturgia de las Horas Abre, Señor, mi boca para bendecir tu santo nombre. Oración Católica de las Horas En la presencia de tu divina majestad. Por Cristo, nuestro Señor. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Dios mío, ven en mi auxilio. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, Reconozcamos humildemente nuestros pecados. Amén. 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 del Altísimo no temo el espanto nocturno. Del Salmo 90. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío. Dios mío, confío en ti. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás al espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu derecha, a ti no te alcanzará. Nada más mirar con tus ojos, verás la paga de los malvados. Porque hiciste del Señor tu refugio, tomaste al Altísimo por defensa. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Te llevarán en sus palmas, para que tu pie no tropiece en la piedra. Caminarás sobre áspides y víboras, pisotearás leones y dragones. Se puso junto a mí, lo libraré. Lo protegeré porque conoce mi nombre. Me invocará y lo escucharé. Con él estaré en la tribulación. Lo defenderé, lo glorificaré, lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del Apocalipsis capítulo 22 Verán al Señor cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá más noche, ni necesitarán luz de lámpara o del sol. Porque el Señor Dios irradiará luz sobre ellos, todos, y reinarán por los siglos de los siglos. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, nos librarás. Todos, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Todos, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones, y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo, y descansemos en paz. Oremos. Humildemente te pedimos, Señor, que después de haber celebrado en este día, los misterios de la resurrección de tu Hijo, sin temor alguno, descansemos en tu paz, y mañana nos levantemos alegres, para cantar nuevamente tus alabanzas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, nos conceda una noche tranquila, y una muerte santa. Amén. Dios te salve, reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Amén. Amén.